A paso lento continúan las obras de mitigación de la barranca El Chupadero en Santa Ana. También la situación es la misma para quienes trabajan en el proyecto, pues aseguran que aún no se les paga lo adeudado. Pues dieron que tenían unos pequeños detalles que definir y quisieron esperar un nuevo aviso. Hasta ahorita nosotros esperamos, que yo lo dudo, pues de que nos cancelen. La municipalidad de Santa Ana todavía no ha honrado su promesa, manifiestan estos hombres que bajo el ardiente sol desarrollan la obra de mitigación. Que se agilicen a dar nuestro salario, porque también nosotros tenemos compromisos. Cada vez como uno tiene que pagar recibos de agua, de luz, compromisos familiares, pues y todo esto, cuando llegan los cobros, uno se haya acosado, porque no hay que respuestas decir. Entonces yo lo que le diría al señor alcalde es que agilizaran el salario. El llamado que estos trabajadores hacen a las autoridades pertinentes es reiterativo. A que los pagaran, porque no los pagan también, uno se desanima de trabajar. Son dos meses los que les adeudan, aseguran estos hombres, que cada día es de suma preocupación para ellos y sus familias. Con imágenes de Kenneth Durán, Luis Banegas, ATV Noticias.